Dígame. Sí, solamente esta parte estaba de acuerdo en la limitación temporal que había puesto el tribunal. Usted no estaba de acuerdo, usted estaba encantado. Cuando lo hablamos informalmente, usted no es que estuviera de acuerdo. Ahora puede expresar su desacuerdo, pero inicialmente estaba encantado. No es el desacuerdo con esto. Simplemente quiero poner en solfa que el Ministerio Fiscal ha utilizado dos turnos para analizar un mismo bloque, que era el de la rebelión. Es decir, el excelentísimo señor Jaime Moreno ha hablado sobre el elemento típico de la violencia en la rebelión y luego, con posterioridad, el fiscal señor Cadena se ha referido también exclusivamente a la rebelión. Y esto no eran los bloques que el tribunal... Es decir, nosotros entendíamos que el reparto que se haría sería por bloques de tipos delictivos que se habían hecho. En este sentido, sí que estoy de acuerdo con la compañera que quizás sí que se nos debería permitir a las defensas poder ampliar. En el bien entendido de que yo no tengo ningún inconveniente al tener tres acusados, en la medida de la oportunidad de repartir... Señor Pina, usted puede hablar tres horas. Usted puede hablar tres horas. Bien, pero son tres personas diferentes. Y usted sabe perfectamente que la distribución de las materias, de los temas que ha tenido por conveniente el Ministerio Fiscal, lo que yo no puedo decir, esta sala no puede decirle al Ministerio Fiscal, es cómo tiene que distribuir sus bloques temáticos o sus bloques conceptuales. Lo han hecho como han considerado oportuno. De tal manera que yo creo que escenificar lo que ahora estamos escenificando no es muy correcto. No es muy correcto. En cualquier caso, en fin, la distribución del tiempo se ha hecho de la forma en la que se hizo. Usted va a tener tres horas, tres. Los que defienden a dos van a tener dos y el que defiende a uno va a tener una hora. En cualquier caso, lo que sí le puedo prometer es cierta flexibilidad, cierta generosidad en el tiempo, pero escenificar aquí un tratamiento desigual no me parece correcto. Y también, como me apuntan otros miembros de la sala, es cierto que hay acusados que están solo por un delito de malversación, un delito de desobediencia, se puede perfectamente concebir aquello que es el derecho sucesor y llama el derecho de acrecer, de tal manera que el tiempo no empleado por uno se acumule al de otro. Pero este debate, yo les aseguro que con lealtad procesal habría de haberse planteado en el momento en el que habíamos distribuido los tiempos. Ahora no es estéticamente correcto. Gracias. 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 Gracias.